Cada día vemos noticias de celulares y modelos que llegarán o han llegado al mercado, pero Xiaomi ha sido una de las marcas que nos trae cada poco tiempo la noticia de nuevos modelos para sus distintas series de teléfonos. Hoy no es la excepción, ya que ha anunciado en la serie Redmi un nuevo teléfono que vendrá a quitarle el puesto a varios teléfonos de la competencia por el excelente hardware que trae este modelo. Y es que en un evento especial ha anunciado el Xiaomi Redmi K50 Pro, el cual vendría a ser hasta este momento el mejor teléfono que Xiaomi ha sacado. Claro, a niveles técnicos por supuesto. Este equipo incluirá varias características que lo destacan rápidamente. Con un diseño no tan agresivo y particularmente normal, el Xiaomi K50 Pro trae en sus entrañas el procesador más potente de MediaTek. Hasta la fecha será el procesador más grande que hemos visto en un Xiaomi. Una cámara de 108 megapíxeles con estabilización óptica y por supuesto carga ultra rápida de 120 watts. Tu pantalla de 6,667 pulgadas Quad HD Plus en 2K incluirá una tasa de refresco de 120 Hz, HDR10 y HDR10 Plus y un Corning Gorilla Class Victus que protegerá tu pantalla. Pasando a su RAM, podremos encontrar dos versiones en el mercado, siendo la más baja de 8 GB y la siguiente de 12 GB. Sin embargo, en el almacenamiento encontraremos tres versiones, 128, 256 y 512 GB de almacenamiento interno. Si nos vamos a las cámaras como ya es moda, podremos encontrar tres cámaras siendo la principal de 108 megapíxeles, una ultra angular de 8 megapíxeles y la macro de 2 megapíxeles. En el caso de la cámara frontal o selfie, tendremos 20 megapíxeles para poder hacer muy buenos videos o fotografías. La batería será importante en este modelo, ya que 5000 mAh nos brindarán varias horas de vida con el dispositivo. También incluirá una carga rápida de 120 watts, con la cual en tan solo 19 minutos contaremos con la carga total del teléfono. Y lo mejor de todo es que el cargador sí vendrá incluido en la caja de este teléfono. El Xiaomi Redmi K50 Pro llegará en cuatro colores, negro, verde, plata y azul. Su precio base será de $427 dólares. Claro, este precio solamente será para China, donde inicialmente será el lanzamiento de este modelo. Y que se espera que poco tiempo después llegue a otros mercados. Y ustedes, ¿qué opinan del Xiaomi Redmi K50 Pro? ¿Lo comprarían? Bueno, los leo en los comentarios y no olviden compartir y dejar su pulgar o corazón en esta publicación. Yo soy Elegalvez33 desde Guatemala y no me queda más que decirles, ¡arroz!